Pues de él, esto que seguramente todos conocen, le voy a ceder la batuta porque ya no se ha dirigido en alguna ocasión. Si se equivocan los muchachos es por mi culpa, porque no sé dirigir, y una vez se los digo. O sea, que los aplausos son para ellos y los chiflidos son para mí. Aclaro, porque estos son una maravilla, tienen mucha escuela, mucha instrucción y estoy muy contento. Y aquí, no es obiruti que la va, siempre me da chance de andar con esta batuta, pero bueno. Enhorabuena, el guapango de Moncayo. Gracias. 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 Gracias.